Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Counter. Ya sabéis que hace un par de días os mostré las armas más caras del lado CT, creo que eran, sí, estaba la jola, estaba el cuchillo Karambit, Doppler, Zafiro, recién fabricado con esta atrás, vamos, una cantidad de movidas bestiales. El día de hoy os voy a enseñar unas cuantas armas del lado Terror, que personalmente me molan un montón, entre ellas, pues bueno, llevo este Karambit Diente de Tigre, que no es que sea el mejor Karambit del universo, pero bueno, personalmente siempre me ha gustado y no sé, pues os lo quería enseñar en el vídeo también, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar malo? He recién fabricado con esta track, mola un cojonazo y medio, tengo otro para la espalda que me está... Madre mía, por favor, solo pido ganar la partida, es lo único que busco, ¿vale? Si podéis ir mirando las armas, fijaros sobre todo en la... Madre mía, por favor, me quedo hasta parado para que las balas ni se muevan, ¿sabes? Pero es que aún así ni a medio metro parado, ¿vale? Vamos a... Venga, hazte visible, adiós, me revienta, tío. Va a ser algún momento en el cual os vea de uno en uno, va a ser genial, ¿eh? En ese momento voy a disfrutar muchísimo. ¿Qué pasa? De uno en uno ya no te mola tanto, ¿verdad? Vamos, 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 voy rojo, voy rojo, voy rojo. Y me están viendo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque no me mola un pelo. Y el segundo ahí arriba campeando, que voy a por ti ya, cabrón. Si me matas, tío. O sea, puedes llegar el momento al suelo. No, no veía la mira, no veía la mira. 54 en 2, me lo quitan, muchas gracias. Hay uno ahí arriba, pero qué coño está pasando en esta partida, por favor. Hay otro que lleva la UG también. Tigre de Bengala con... A ver usted. Me lo quita. Vale, cabeza. Importante. Va a aparecer. Bien, he sido un tío listo. La K-Fire Serpent. Importante arma de 6.000 euros. Mochazo por aquí. Es que mata sola, mata sola, tíos. En serio. Vale, la Hull. ¡Adiós! Todo lo que hay, tío. Y todo es invisible, maldito sea. ¡Uh, uh, 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 uh! No me jodas. ¡Adiós, que te la preparo! Esta es la Hull. Es que es una preciosidad también, tío. Muy bonita. Creo que lo han matado. No estoy seguro, pero bueno. Da igual. ¿Perdona? Hola, buenas. Llevo chetos. Disparo a través de la pared, sin ni siquiera haberte visto. Bueno, aquí a la derecha debería haber uno. Hola, buenas. Soy el hombre que aparece en vuestro CT porque... Me estoy enfermando ahora mismo. Y no de enfermedad, de mala hostia. Buename, buename también. A ver, distancias cortas, por favor. A ti no te voy a pelear. De hecho, me va a hacer bastante el loco. Y ahora cuando aparezcas por aquí... Hago la épica. ¿Vale? Aquí va a aparecer otro. Que creo que bajaba de allí o por aquí. Vale, perfecto. Llevamos una OVP. Dragon Lore. No puede ser. Mi tiro ha salido y mi tiro estaba centrado, cabrón. Le deberías haber muerto. Ese es el mínimo lag o ping que puedes tener en el counter. Es un poco molesto porque a veces disparas y la bala realmente no sale. Vale, le estás apuntando bien. Vale. Tiene que haber otro. En algún lado de la mancha de cuyo nombre. No quiero ni siquiera pensarlo. Para el puto suelo. Tenemos uno detrás, o me parece a mí. Vale. Eso está bien cubierto. Me van a volar uno de los dos, está claro. Si ven en esta en fila, es la épica. Es la épica cuando te pillas la doble con esto y lo saltas ahí directamente. También os digo que si hay algún arma que se os dé muy mal, ni os lo penséis. O sea, ir a cuchillo. Intentad humillar a uno y lo asaltáis del tirón. Joder, en serio. O sea, por favor, dejad de moveros cuando os estoy apuntando. Es como... Tengo uno aquí. ¡Uf! Dios. No sé si se puede matar a través de eso, pero es que... Era lo único que podía haber. A ver. Joder. Disparo como 24 millones de balas. Eh, señor. Ah, vale. Que el que me estaba haciendo bloqueo era un enemigo. Pensaba que era un aliado. No te preocupes, tranquilo, crack. Vale. Five seven. Con esta atrás recién fabricado y con un montonazo de azul. La he estado buscando aposta. Mira, mira la cabeza. O sea, ¿habéis visto la de balas que le metió en la puta cabeza? Es como que mi mira... No va bien, os lo juro. Vale. ¿Algo más? La cabeza. Vale. Bien. Madre mía. La de Pipan que me acabo de hacer ahí. No sé cuántas he matado. Hostia, pues no voy el primero, eh. Tú, para, para, que hay que ganar la partida. Asómate a la ventana. Yo creo que voy a pasar desapercibido por aquí. Madre mía, tío. Que vas a cuchillo, cabrón. No quiero llamar la atención. Porque esto va a ayudar bastante poco. Va a ayudar muy poco. ¿Le he metido algo? No lo sé. Pero vamos. Hola, amigo. Voy a cuchillo, voy a cuchillo, voy a cuchillo. Hay que ganarla, hay que ganarla. Vamos a empate a cuchillo los dos. Me ha visto este hombre. Pero bueno, podemos hacer la del truco del pollo. Me espera aquí tres segunditos. Espero que venga alguno. Tres, dos, uno. Sigue estando ahí arriba, tío. Dios. No. Tiene que haber alguna zona un poquito mejor. No me mates, tío. Tengo que ganarla, ¿eh? O sea, estamos 27 millones de personas sobre la cuchilla. Vámonos. Sí, señor. Me ha costado un montón. Bueno, como os digo, si queréis algún tipo de información de algún arma, preguntadlo en los comentarios. Habré lo posible por contestarla. Sé que os mola un montón estos vídeos. Lo entiendo a la perfección. A mí me encanta hacerlos. Lo que pasa es que no es lo mismo porque ya he visto todas las armas 20 millones de veces. He jugado con ellas cientos y cientos de veces desde que tengo el programa y ya esté de mierda. Como os digo, en caso de que no baneen y funcione perfectamente, os digo que es un programa totalmente externo a Counter. No tienen por qué banear, pero no quiero dar error por si se ponen a banear y perdéis la cuenta por mi culpa, ¿vale? Entonces, os traería alguna partidita de competitivo jugando con personitas y con armas chetadas, que sé que también os molan. Así que nada, como siempre, si queréis más vídeos con skins, reventamos un poquito el pulgar. Ese que tenéis ahí abajo de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a ello. Adiós. Adiós.